Hoy, en el Loot de la Semana, así se ve Among Us dentro de Free Fire. Y no, no es fake. Garena se inspiró para crear su nuevo modo de juego, Invasión de Mascotas, en el título que hizo que no nos volviéramos locos durante la pandemia. Y cuando digo que se inspiró, quiero decir que copió exactamente lo mismo. Cambió los gráficos y agregó sus mascotas para volverlo más original. Invasión de Mascotas no es un evento de temporada, así que si le va bien, puede que se quede dentro del juego por un buen rato. La tienda de Epic Games te regala uno de los juegos más caros en su tienda. Cada semana, Epic pone para descargar gratis algún juego. Esta vez le tocó a NBA2K21, que pasó de costar 1.500 pesos a estar totalmente gratis. Si te interesa, debes descargarlo a más tardar el jueves a las 10 de la mañana, ya que ese día se anunciará el siguiente juego que entrará en ofertón. La NBA llegó a Fortnite con el uniforme de 31 equipos. Gestito, mochilita, ya saben, además de un paquete completo inspirado en Donovan Mitchell y otro inspirado en Trajunk. ¿Sabías que el video de Electric de Katy Perry con Pikachu fue dirigido por un mexicano? El video del tema que celebra los 25 años de Pokémon fue dirigido por Carlos López Estrada, un cineasta mexicano de 32 años que lleva rato dirigiendo videos musicales. Por ejemplo, el de Me Voy de Gizzy and Joy con el que ganó un Grammy Latino, entre muchos otros más. Y un dato curioso, el que dirigió Raya y El Último Dragón. ¿Ya viste esa peli? Overwatch celebra otro año de vida y como ya es costumbre, cada semana estarán haciendo eventos para conseguir skins exclusivas aparte de todos los mini eventos y objetos de personalización que van a regalar a los que aún sigan jugando este juego. Sunny creó una patente para apuestas en esports. Literalmente funciona como cualquier otra aplicación que haga apuestas de deportes. La diferencia es que viene integrada con simulaciones virtuales para ayudarte a saber quién ganará la partida y cómo es más probable que se gane. Además de que no solo se puede apostar en dinero, sino con objetos de juego y hasta con Bitcoin. Lo malo es que patentar la app no significa que la llevarán a cabo, aunque parece una gran idea. ¿Por qué las suscripciones de Twitch ahora cuestan 48 pesitos? Twitch decidió reducir el costo con la intención de que fuera más fácil para más usuarios suscribirse a sus creadores favoritos. Y como esto es un negocio, es mucho más fácil convencer a más personas de que 50 pesito es un buen precio por una sub. Lo malo es que esto también significa que los creadores recibirán menos dinero por cada sub, así que echarle ganas con el contenido, colegas. Tenemos representante latinoamericano de Valorant. Crew Esports, que es el equipo del Kun Agüero, lucharán por el campeonato de Valorant del 24 al 30 de mayo. Estén atentos desde hoy porque se puede esperar lo inesperado. Yo soy Crispected y esto fue LUT con los temas más relevantes de la semana. No te olvides de compartirlo y decirnos tu nota favorita. Te veo en el próximo video.